Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de agenda. Muchas gracias por la atención que prestan al espacio televisivo. La Junta Central Electoral ha decidido poner mano a la obra, acuñando el eslogan del gobierno del presidente Danilo Medina, y en tal virtud pues ha comenzado a trabajar en todos los preparativos, pero sobre todo la parte reglamentaria de lo que serán la implementación de las primarias de los partidos políticos, porque la nueva normativa que se aprobó recientemente le atribuye la responsabilidad de organizar esos procesos, sobre todo de manera simultánea, y el más trabajoso de todo debe ser las primarias, y si algún partido, en este caso el de la liberación dominicana, que es cúpula del comité político y mayoría del comité central, pues prefieren primarias abiertas, siguiendo el paso del presidente Medina, pues evidentemente que tiene que comenzar a madrugar para tratar de que ese proceso no se le venga encima, además de la organización de los comicios para escoger las nuevas autoridades que regirán el país, entiéndase municipales, congresuales y presidenciales a partir del 2020, que ya inclusive están corriendo los plazos fatales. Así las cosas, los partidos políticos que fueron muy diligentes a la hora de tratar de tener una norma a su imagen y semejanza, no de cada organización, sino de cada dirigente, en este momento tienen que convertirse en un canalizador, en un facilitador para que la Junta pueda montar eficientemente este proceso y que ellos salgan lo menos lesionados posible. En el caso de las primarias, ya está claro que aparentemente solo será el partido de la liberación dominicana el único que podría incurrir en el tema de primarias abiertas. El PRM ya ha dicho que va a tener primarias cerradas y los demás partidos uno puede dar por descontado de que al menos lo que harán serán asambleas de delegados. En el caso del PLD y conforme a una propuesta de reglamento de la aplicación de la ley que ha hecho la Junta Central Electoral, tendría que proceder a modificar sus estatutos, ya que si la mente no me es infiel, creo que el artículo 41 o 43 de la norma que rige la vida de la organización oficialista, contempla que la escogencia de sus candidatos a cargos selectivos deben hacerse o se harán mediante las primarias cerradas, es decir, mediante solamente el voto de su militancia. Si el PLD, si la cúpula del partido de la liberación dominicana quiere hacer primarias abiertas, evidentemente que tendrá que modificar sus estatutos y en torno a ese sentido el mecanismo para la modificación de sus estatutos tiene que ser vía una, pues, un congreso elector donde cada PLDista diga que quiere si primarias abiertas o primarias cerradas. El tema sería si de aquí a la implementación de o a la ejecución o a la celebración de las primarias, el PLD puede tener la capacidad y el tiempo para involucrarse en un congreso para modificar sus estatutos o si por el contrario se mantendrá con su actual normativa que son las primarias cerradas. De cualquier forma, eso habrá que esperar, hay una importante reunión del comité político de esa organización que a lo sumo uno presume que este lunes comenzará, pues, a trillar ese camino y a ver si hace una consulta que debe ser el primer paso a su comité central para que sea este organismo que es el superior entre congreso y congreso y determine entonces cuál es el tipo de primarias que van a utilizar en los, en ese certamen que está previsto, si mal no recuerdo, para octubre del año que viene. En conclusión, la Junta ha comenzado a trabajar temprano por aquello de que quien tiene lágrimas lejos empieza a llorar temprano y se puede decir que la pelota ahora está en la cancha de los partidos políticos, sobre todo de los mayoritarios porque reiteramos que la mayoría de las organizaciones y uno esperaba que los cuatro partidos mayoritarios sean quienes se aboquen a la celebración de primarias, pero es casi seguro que solamente el partido revolucionario moderno y el partido de la liberación dominicana son los únicos que van a llevar a cabo el procedimiento de que las bases en el caso del PRM y probablemente en el PLD, pero en el PLD existe también una amplia posibilidad de que se extienda al registro de votantes de él que tiene el padrón electoral. De todas maneras, los partidos tendrían que someter con un tiempo de anticipación a la Junta Central Electoral su registro de votante para que la Junta pueda hacerle una especie de auditoría y ver las duplicidades y ver el abultamiento o si una persona es o no miembro de esa organización política. Así es que los argumentos de que el padrón no sirve tendrán en el caso de los PLDistas y los demás partidos, su comisión o su departamento de organización de comenzar a trabajar en esa dirección porque tendrán la obligatoriedad de contar con un registro de militancia limpio porque la Junta Central Electoral lo va a escrutar de manera que no haya gato entre macuto. Así las cosas también en el caso del PLD, pasados los comicios, tendrá que abocarse a el noveno congreso elector y en tal virtud tendrá que hacerlo con su registro de militancia. Volvemos a la parte del padrón. Volvemos a que el PLD y los demás partidos políticos tienen la obligación y la necesidad de tener un eficiente y limpio registro de votantes. ¿Por qué? Bueno, porque a nadie se le puede ocurrir a menos que, como nae nae toetó, se dice en el largo popular que se le ocurra a alguien de que para escoger también las autoridades del partido se tenga que utilizar el padrón de la Junta Central Electoral porque ya aparecerán algunos de estos abogados expertos en decir que cualquier cosa se puede hacer, no importa lo que diga la constitución, lo que digan las leyes, cualquier cosa es posible siempre y cuando hayan los intereses supremos y esos abogados están en la disponibilidad de justificar jurídicamente cualquier situación y no sería descabellado que algunos de ellos se destape diciendo también, aunque parezca insólito, de que para escoger a las autoridades de los partidos también se tenga que utilizar el registro de votantes general, es decir, el padrón de concurrentes que tiene la Junta Central Electoral. Esos son casos hipotéticos, esos son casi una locuración, eso es una realidad imaginaria, pero ustedes han visto aquí que hay juristas, inclusive algunos de mucho prestigio, y me voy a permitir mencionar un caso porque siempre he dicho que el doctor Jorge Subero Iza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, ahí engancho con este tema, uno le, uno espera de él una capacidad argumentativa en temas trascendentes para el país, mucho más desarrollada, mucho más eficiente, y no meterse a estos debates de que participan abogados, que algunos de ellos en lo que se la están buscando, en que cualquier cosa se puede. Él dirigió una institución, él fue inclusive se podría decir presidente de lo que pudo ser el Tribunal Constitucional, que era cuando la Suprema Corte de Justicia podía asumir el control concentrado de la constitucionalidad, porque no había Tribunal Constitucional en el país, y él sabe que esas sentencias tienen carácter vinculantes para todos los poderes públicos, eso es lo que se llama Erga Omnes, y entonces en tal virtud nadie puede desconocerlo, y que la Suprema ya ha emitido sentencias que han sido ratificadas por el Tribunal Constitucional, como este con respeto al vigésimo transitorio, y él todavía está diciendo que hay algunos requisitos. Uno quiere que el doctor Subero se inscriba en todas esas playas de luminarias del derecho, y que han dirigido el Tribunal Constitucional, como el fallecido magistrado doctor Contín Aybal, también con el caso del doctor Vergés Chupani, o sea, uno quiere ver eso del magistrado Subero, cosa de peso, que cuando él diga una cosa sea una reflexión de mucha, que ponga a mover a todo el espectro jurídico y político del país, y no cuestiones sueltas así que a veces uno cree que son por salir de paso, por complacer algún sector. Mientras tanto, vamos a darle seguimiento a este tema, ahora nos vamos a la primera pausa, y cuando regresemos, no se pierdan por favor una interesante entrevista, que vamos a tener con el vicepresidente, director ejecutivo del CRES, el Centro Económico Regional de Estudios Económicos Sostenibles, más bien Ernesto Selman me va a aclarar bien el nombre, porque un poco se me chispotea, como diría el chavo del ocho. Vámonos a la primera pausa, y ya regresamos con el contenido de esta entrevista. ¡Gracias!